El aplauso para Mario Bá, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias, muy bien. El blanco pide derecho a réplica. Y sí, claramente. Claro, porque habías hablado de tintos. Se han presentado de manera totalmente unánime todos los tintos, champán y todo lo demás. Y nos habíamos presentado el blanco. Así que el blanco hoy viene a pedir derecho a réplica y como no podía ser, de otra manera. ¿El blanco se siente discriminado, Mario? ¿Vos sabés que esto es así, todo muy bien? ¿Se siente discriminado muchas veces? Muchas veces sí. ¿Con injusta razón? Aparte de injusta razón, ese ninguneo que tenemos nosotros a veces de forma machista, de querer agarrar y decir, no, blanco no, yo tomo tinto. Como si el tinto nos diera mucho más hormonas. No, no. A mí, muchacho, el vino no tiene colores. Ya lo dijimos muchas veces. El vino es vino. El vino es vino. El vino es sentimiento. Y el vino es lo que pinta. Si hoy pinta tomar un blanco, yo tomo un blanco. Pero no, Mario, mirá que hace frío. Vamos a comer algo con sal. Ponete un chaleco, si hace frío. Sí, escúchame, pero yo tenía ganas de tomar un blanco. Y si voy a tener ganas de tomar un blanco, ¿qué trajimos, Marito Anil? ¿Qué trajimos? ¿Qué trajimos? Un torrontés. Ah, bueno. Bien argentino. ¿Cuál es la característica del torrontés blanco? El torrontés, primero que no hay torrontés blanco, torrontestito. El torrontés es blanco. Ah, perdón, perdón. El torrontés es blanco. Y es una uva endémica argentina. ¿Qué significa endémica argentina? Que no existe en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el vino torrontés a ser el torrontés? O sea, ¿de qué manera? O sea, que el torrontés es argentino. Argentino, pura, netamente argentino. No existe en otra parte del mundo. Y les cuento rápidamente una historia. Sí. Cuando los españoles llegaron a las costas americanas y empezó la conquista y todo lo demás, ¿qué hacían? Lo primero que hacían era, plantaban un poste. ¿Vieron la figurita? El rochizo. El rochizo. ¿Vieron la escuela? Ponían ahí el que se llamaba el acta fundacional. Exacto, sí. ¿Vieron? Al lado, la iglesia. Sí, sí. Y un campo santo. Sí. Y atrás tenían que poner unas viñas. ¿Por qué, Marito Ariel? ¿Por qué? Porque los vinos que llegaban para la Santa Misa. Ah. ¿Cómo sacralizá la Santa Misa? Era como nos mira Miguel allá, porque él es muy de... De ir a la iglesia. Sí, de ir a la iglesia. Todos los domingos se van a la iglesia en el primer banco. Sí, sí. Sí, es muy misero. Bueno, este, Chascarillo aparte, lo cierto es, la realidad tenía que sacralizar la Santa Misa con la sangre de Cristo. Sí, sí. Y la sangre de Cristo llegaba de España. De Europa. Y de España, hasta que llegaba a las costas americanas, se hacía parcha la sangre de Cristo. Entonces, los jesuitas, los domínicos que hacían, llevaban sus plantines, ¿eh? Hay que producir lotas. Y empezaban a plantar. Entonces ya era el poste fundacional. La iglesia. Capiche. El campo santo. Y la parra. Y el parral. No importa si dormían en carpas, echado, lo que sea. Pero tenía, no podía faltar eso. En algún momento iban a dormir abajo de la parra. Por supuesto. Y empezaron a llegar cepajes como, por ejemplo, las alceminas, que son uvas blancas, de la región del norte de España. Empezaron a llegar las moscatel de Alejandría. Sí. Y a través de décadas y décadas de ir mezclando esos distintos cepajes en los injertos que se hacían en los viñedos, dio un cepaje propio, lógicamente, nuestro. Por la tierra. Para que la gente a veces lo entienda de una manera más, porque está mucho más difundido, el dogo. El dogo argentino. El dogo argentino. Es un perro netamente argentino. Es un perro netamente argentino que se logra después de muchos entrecruzamientos de otras razas. Ese es el resultado. Ese es el torrontés. Esto es lo que tenemos en México. Tiene que ver con el suelo. También tiene mucho que ver con el suelo. Tiene que ver con la amplitud térmica. Tenemos una amplitud térmica en La Rioja, en Catamarca, en Salta. ¿Cuál es la región del torrontés? La región del torrontés es entre La Rioja y Salta. Por ejemplo, dicen torrontés en Mendoza. No hay torrontés en Mendoza. La mayoría de las bodegas que envasan torrontés, bodegas mendocinas que envasan torrontés, lo traen de Salta o lo traen de La Rioja. ¿Pero esto gusta y se exporta al mundo también, Mario? Sí. ¿Dónde, por ejemplo, gusta tanto? En todos los países asiáticos. Claro. Porque para acompañar pescados, sushis o todas esas combinaciones asiáticas, ¿cierto? De comida asiática. Pescados vivos a veces. En donde... Dados solamente al efecto... Exacto. Y aparte, para los ceviches, no ceviches peruanos, sino esos ceviches asiáticos. Y también para los agridulces, porque utilizan mucho la soja, utilizan mucho los agridulces. Bueno, para todo eso le viene muy bien el torrontés. Mario, ¿vos no das charla a este tipo, clases para aquel caballero que quiera conquistar a una dama con estas historias de vino, por ejemplo? ¿No te dedicas a eso, no? Me dedico más a las damas que quieran conquistar. Caballero, me parece Marito Ariel que... No sé, si me va a dar un consejo, si me va a dar un consejo. No, pero... Dame por ese lado. ¿Por qué no hay damas? A lo mejor hay caballeros que quieren tener esta sabiduría que vos tenés para con el vino. Que vayan a Gugi. No, no, si se las puedo dar, que vayan a vino y champán. Que vayan, claro, obvio que vayan. Soy caro, pero el mejor. Macho, ¿cuál es el gusto de la uva torrontés? Bueno, para eso... El vino es muy dulce. Para eso no te lo tengo que explicar, te lo tenés que tomar. No, porque estoy preguntando por la uva, no por el vino, eh. No, no, no. Primero, primero que nada, vamos a hacer salud porque... Claro. ¿Qué pasa? ¿Lo echaron a... A Charly? ¿A Charly? No, no, se tomó licencia. Si es que tome toda la licencia que quieras, pero a Salomé no, eh. No, 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 también, también está... Bueno, pero bien, vuelve. Por favor. Probamos. Tenemos un color, siempre el color primero, Marito. Sí. Color, ámbar, dorado. Después les voy a traer un chardonnay, un soignón blanc, pero recuerden, memoricen este color, ámbar, dorado, esos reflejos bien amarillentos y en corona apenas verdosos. Tiene mucha luz, mucha luz. Aroma. Mucho aroma y mucha densidad. Cuando volvamos a la copa derecho... Eso se llama las piernas, que va, sigue chorreando. Claro. Cuando da vuelta, sigue chorreando. Exacto. Pero sentís ese aroma. Frutal. Total. Muy penetrante, muy penetrante. Frutas tropicales, no sentís. Mango, ahí sentís. Ananá. Es un olor fresco. Fresco. De duraznos. Hasta el aroma se siente dulce. Dulce. Dulce almibarado. Y en boca... Por favor, son tan amables. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. ¿Cómo corre por el paladar? Rápido. ¿Cómo disfruta el paladar de sentir este vino? ¿Cómo te lo refresca el paladar? ¿Qué tiene este vino? Yo todavía no como un dorado. Que refresca el paladar. Que agrada. Que te pone vivaz. ¿Eh? Que te despierta los sentidos. Sí, es verdad eso. De todos los sentidos. Estamos en un horario que no tenemos que hablar de demasiados sentidos. Entonces, yo diría que hay un maridaje que aquellos que han ido a Salta o a La Rioja no me lo pueden desmentir. Las empanadas. Vos comés empanadas al horno o fritas. A mí me gusta empanada frita. A mí también. Empanada salteña. A mí también. Pero fritas, ¿viste? Fritas. Que tenga todo ese quechorrén. Con pedazos de carne y papa. De piernas abiertas. Quechorrén. Bueno. Él, este Torrontés, es perfecto para eso. Es perfecto. Por eso, repito, quiero que esto quede bien grabado, de que no hay colores en la vida de un hombre con respecto a los vinos. Ni en las mujeres con respecto al vino. Lo que hay es estados de ánimo. Sergito, por ahí tenés un estado de ánimo, decís, mirá. Hoy me quiero tomar... Hoy me quiero tomar un blanquito, tranqui, con un sanguchito de miga. Claro. O con una tirita en la parrilla de Walter Vara, que podría traer la parrilla con un asadito Walter Vara. Qué sabiduría. Para ver si hacemos algo acá. Qué sabiduría. Porque esto es televisión, esto es televisión, verdad. Para unir la fuerza. Claro, esto es televisión, verdad. Tenemos que empezar a hacer las cosas que la gente vea. Mirá, esto es mucho. Esto es verdad. Me dieron ganas de comer un pescadito a la parrilla, Mario. Vos te imaginás una boguita despinada a la parrilla. Pero, mirá, sal, limón y apenas unos granitos de pimienta. Y nada más. O una mantequita. Y nada más. Así. Carancheando con el teledón. Menos mal que mañana es sábado, Mario. Con este blanquito. Por Dios. No basta, Mario. O sea, todo esto viene bien. Y también viene bien que tengamos un vino propio nuestro que nos representa en todo el mundo. Claro, es verdad. Y le pusimos, por eso le pusimos raza argentina. Y este es el vino, señoras y señores, que se tomó en el Bicentenario. Por eso se llama Bicentenario. Muy bien. Cuando fue el Bicentenario de la República donde nosotros vivimos y que se hizo una cena en Tucumán, se tomó este vino. Ah, el Bicentenario de la Independencia. De la Independencia, por supuesto. El año pasado. Tenía que ser algo representativo. Fue un Malbec en tinto y el Torrontés en blanco. No podía ser de otra manera. Exacto. No podía ser de otra manera. Y es así que no solamente nos representa en todo el mundo, sino que cada vez está más pedido este vino. Con todos los problemistas que tenemos para exportar y todo lo demás, hoy a muchas bodegas le están salvando las papas. Este vino. Quiero decir una cosa, porque tengo amigos, me consta aparte, que son Connie y Pam y se casan ahora en noviembre. Bueno, soy uno de los testigos junto a Romina. Somos testigos de este casamiento, que tenía muchas dudas con el tema de la bebida. Fueron, los atendió personalmente y les dio los consejos útiles, exactos, y ya tienen la bebida, tanto el vino como el champán, para su casamiento. Así que gracias por eso, Mario. Por favor. Mario. Este es el vino que vas a tomar en el casamiento. Ese es. Santa Florentina. Lo traje para que después tome. Porque ustedes se quedan con set. Yo quiero que la gente sepa, cuando termina el programa. Llegan todos corriendo. ¿De quién es ese? La gente que está detrás de cámaras, se les ve. ¿Eso se les lleva a Miguel Mayegua? Me parece que tendría que ser sorteado dentro del piso. Para alguno, ¿eh? Claro. Basta por todo. Pero mirá qué bueno que es Miguel. A mí me parece que le toca a Sergio Ferreira, discúlpenme. Pero por favor, cualquiera. Cualquiera, no hay ningún tipo de problema. Una última pregunta, Mario. Recién hablabas de que la uva es un fruto de injertos a través de la historia. ¿De cuándo data? ¿Se tiene registro de cuándo data la...? Cuando comienza a ser presentado como torrontés, torrontés. Y está por allá, por el año 1870, 1860, cuando ya empezaron a difundirse los cepajes que se traían de Europa y todo lo demás, se dieron cuenta de que todo lo que traían de Europa de cepajes blancos, ninguno coincidía con este cepaje de incipiente producción en la zona de La Rioja y en la zona de Catamarca y Salta. Es de allí que empezó a llamarse los torrontés y a bebérselo a este vino que le corresponde. Increíble.